La FIFA ha anunciado los finalistas del Premio de Vesta a la jugadora de la FIFA, y del Premio de Vesta al jugador de la FIFA que se entregarán el 17 de enero. Este premio individual, que la FIFA decidió crear en el año 2016, con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. Los nombres de los tres finalistas del Premio de Vesta al jugador de la FIFA son Robert Lewandowski, Polonia FC Bayern Múnz en Lionel Messi, Argentina Football Club Barcelona Paris Saint-Germain Mohamed Salah, Egipto Liverpool FC, el argentino y el polaco, primero y segunda del Balón de Oro 2021 respectivamente, protagonizarán una nueva pelea por un alardón individual por sus actuaciones de la pasada temporada. En este podio se ha colado Mohamed Salah, del Liverpool, que se quedó séptimo en la clasificación del trofeo de France Football. El gesto de Messi con Lewandowski, te merece tu balón de oro este galar donde se decide por las votaciones de los capitanes, y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes. Cada capitán y seleccionador vota tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional. Por otro lado, los nombres de las tres finalistas del premio de besta a la jugadora de la FIFA son Jennifer Hermoso, España Football Club Barcelona Sanker, Australia Chelsea FC Women Alexia Putellas, España Football Club Barcelona. La emocionante dedicatoria de Alexia Putellas tras recibir el Balón de Oro Putellas, que hizo historia hace unos meses logrando el primer Balón de Oro de la historia del fútbol femenino español, y Hermoso, ambas campeonas de todo con el FC Barcelona en la 2020-21, optarán también a lograr el premio de besta junto a la australiana Sanker. En el Balón de Oro, estas tres jugadoras fueron las mismas tres finalistas, quedando Hermoso segunda y Kerr tercera en la clasificación final. En el Balón de Oro, estas tres jugadoras fueron las mismas tres finalistas, quedando en la clasificación final.